Con motivo de la conmemoración el próximo 11 de noviembre del aniversario 40 de la independencia de Angola, el Consejo de Estado acordó otorgar el título honorífico de héroe de la República de Cuba con carácter póstumo a los generales de brigada Raúl Díaz Arguelles García y Víctor Chue Colás. Igualmente se honra con ese título al general de división Carlos Fernández Gondín, viceministro primero del Ministerio del Interior. A Díaz Arguelles se le reconoce por los servicios prestados y la fidelidad a la revolución desde que se incorporó al directorio revolucionario 13 de marzo. En 1958 alcanzó el grado de comandante. Entre muchos de sus méritos resalta la responsabilidad asignada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en agosto de 1975 cuando en respuesta a la solicitud de ayuda militar del compañero Agustino Neto le indicó establecer y luego dirigir la misión militar cubana en Angola durante su primera etapa, compuesta por un grupo de 429 oficiales cubanos que participaron en la creación de cuatro centros de instrucción militar con capacidad para 500 alumnos cada en Benguela, Salazar, actual Dalatando, Enrique de Carvalho o Isaurimo y el enclave petrolero de Cabinda, en los cuales se prepararon miles de combatientes de las gloriosas Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola, FAPLA. Ello facilitó enfrentar y rechazar al enemigo compuesto por tropas regulares de Zaire, el Frente Nacional de Liberación de Angola y mercenarios por el norte, así como efectivos del ejército sudafricano y la UNITA por el sur que avanzaban por distintas direcciones para frustrar el proceso independentista. Igualmente permitió la derrota en Cabinda de las fuerzas airenses que, de conjunto con el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda y mercenarios, atacaron ese territorio por tres direcciones con tanques, artillería y blindados, trece días antes de la proclamación de la independencia de Angola, alcanzándose una brillante victoria en esa batalla el 12 de noviembre, bajo la conducción del hoy General de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín. Desde su cargo dirigió la preparación de las fuerzas angolanas y las primeras acciones en que lucharon instructores cubanos junto a los combatientes de ese hermano pueblo en la defensa de su capital. Ante la complicación de la situación se decidió el envío de unidades de las tropas regulares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, designándose como jefe de la misión primeramente al actual General de Cuerpo de Ejército, Leopoldo Sintra Frías, el 13 de noviembre, hasta que arribara a ese país el también hoy General de Cuerpo de Ejército, Abelardo Colomé Ibarra, quien asumió el mando de la misión el 26 del propio mes. Por tal motivo, Díaz Arguelles pasó a dirigir una agrupación de tropas en territorio surangolano, de la cual formaban parte unos 300 combatientes de las tropas especiales del Ministerio del Interior, que, entre otras de las misiones cumplidas, obstaculizó el paso del enemigo por el estratégico río Quebe y alcanzó importantes victorias. Murió en combate el 11 de diciembre de 1975, cuando el transportador blindado en el que se trasladaba hizo contacto con una mina antitanque al mes exacto de haberse proclamado la independencia de Angola. Víctor Chueco Lás. Desde joven se incorporó al movimiento 26 de julio y luego al segundo frente oriental Fran País. Después del triunfo de la revolución, cumplió misiones internacionalistas en Tanzania y en el Congo belga junto al Che. Estuvo entre los primeros combatientes que llegaron a Angola. Allí fue designado jefe del Estado Mayor de la misión militar cubana y en noviembre de 1975 pasó a dirigir el Frente Norte. En diciembre de 1975, en cooperación con las tropas angolanas, desarrolló la ofensiva para la liberación de varios pueblos y ciudades, lo que contribuyó a la defensa de la frontera angolana con Zaire. Luego pasó a reforzar el Frente Sur. Regresó a Cuba en agosto de 1976 y el 12 de diciembre de ese año fue ascendido a general de brigada. Falleció el 9 de febrero de 1998. Al general de división Carlos Fernández Gondín se le reconoció igualmente la trayectoria revolucionaria desde su incorporación al ejército rebelde. Posterior al triunfo de la revolución, ocupó diferentes cargos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y actualmente en el Ministerio del Interior. También formó parte de los primeros combatientes cubanos en llegar a territorio angolano y al constituirse la misión militar, fue designado su segundo jefe. Tuvo una decisiva participación junto a los valerosos combatientes de las FAPLA en la derrota de la ofensiva enemiga contra la ciudad de Luanda en la batalla de Kifandongo cuando el adversario llegó a estar a sólo 23 kilómetros de la capital, tan cerca que en el momento en que el presidente Agostino Neto proclamaba la independencia, se escuchaba el retumbar de la artillería, fundamentalmente del ejército de Zaire. Asimismo cumplió importantes misiones combativas en la dirección norte y posteriormente asumió el mando del Frente Este, en el que dirigió la toma de varios pueblos y ciudades, entre ellas la capital de la provincia de Luso, actual Luena, que permitió restablecer una parte de la frontera con Zambia en el extremo oriente de Angola. Concluyó su misión el 15 de abril de 1976. Al general Fernández Gondín se le han conferido, entre otras, las órdenes Ernesto Che Guevara de primer grado, Antonio Maceo y por el servicio a la patria en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de tercer grado. A los tres compañeros se les otorga como condecoración anexa al título honorífico la orden Máximo Gómez de primer grado, que les serán entregados en ocasión del acto solemne por el aniversario 40 de la independencia de Angola, el 11 de noviembre del presente año.